La tranquilidad es absoluta hoy en el caserío Aldatago en Averri de Segura. La familia se dedica a sus quehaceres diarios vendiendo plantas y flores que conservan en grandes invernaderos. Pero esta tranquilidad se vio interrumpida el jueves de la semana pasada, cuando tres individuos disfrazados de guardias civiles asaltaron el caserío. Llevaban chalecos reflectantes en los que se leía guardia civil y alegaron que formaban parte de un equipo que investigaba delitos económicos para poder entrar en la vivienda. Una vez allí obligaron a los tres moradores a revelar el lugar en el que guardaban el dinero. Sabían lo que hacían, según algunos vecinos. Sí, 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 estaban enterados. Sí, sí, esos para mí ya sabían. Esos ya sabían lo que había ahí. Se hicieron con todo el dinero y dejaron a la familia, compuesta por el matrimonio y un hijo, atados a sillas y abandonaron el lugar. Pasó al menos media hora hasta que uno de ellos pudo soltarse y ayudar a los demás. Ha pasado una semana, la investigación sigue abierta, pero de momento no se han producido detenciones. La familia Setín no quiere hablar. Piden que se les deje tranquilos para así poder olvidar. le daba. Le daba. La familia Senkisié. Gracias por ver el video.